Hola amigos, buenas tardes, bueno, mito o verdad que se necesita saber inglés para manejar un vehículo comercial en Estados Unidos, bueno, es una pregunta que me han hecho tantas pero tantas veces y de igual forma me han pedido también que haga un video sobre esto me han pedido que haga un video sobre esto y es un video un poco controversial porque yo soy de raza latina y mi idioma es español, es mi primera lengua, así es que es un tema un poco sensitivo pero vamos a hablar de lo que es la realidad, de lo que dice la ley, bajo la ley, no nos vamos a basar en lo que pensamos nosotros como personas porque como seres humanos obviamente es un tema sensitivo yo también soy latino y hispano, pero vamos a ver lo que dice la ley sobre esto porque muchas personas me han preguntado si es válido o no y de igual forma he mirado también muchos videos en TikTok y en YouTube de muchas personas que dicen si se necesita, no se necesita, otro, miré un comentario un día que dice, miré un comentario de una persona que decía, sí camarada, sí lo necesitas pero si solamente pasas por una báscula y miré otro comentario también que decía, uno que me llamó mucho la atención que decía, si necesitas hablar inglés solamente si sales para afuera, para otros estados para los 48 estados como le llamamos aquí, no, over the road, OTR, no sé cómo lo conozca, pero para todos los estados, bueno resulta que era un tema del que yo quería hablar en realidad hace mucho tiempo, pero pues debido a que yo trabajo yo trabajo todos los días, entonces cuando hago los videos es cuando tengo un poco de espacio, ahorita me encuentro aquí en la ciudad de Gardina, California aquí cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles y quise hacer un video de concientización sobre si se necesita o no hablar inglés hablar inglés en Estados Unidos hablar inglés o no si manejas un vehículo comercial bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí el libro la biblia del troquero ok, recuerda que este es el libro de las leyes el Safety Regulation Book el Federal Motor Carrier Safety Regulation Book este es el libro de todas las regulaciones de los Estados Unidos federales de los Estados Unidos, por supuesto no estatales no locales, federales este es para todos los Estados Unidos recuerda que antes de empezar con el video cuando un oficial te da una infracción comercial que es de una violación de una regulación comercial recuerda que todas esas leyes están aquí en este libro entonces mira, la ley 391.11 dice te lo voy a leer en inglés y luego muchas personas obviamente saben inglés pero para los que no lo vamos a traducir después en español y no vamos a traducir todo lo que dice porque es mucho nosotros nos vamos a enfocar ahorita en el inglés pero aquí dice general qualification of driver dice a person should not drive a commercial motor vehicle unless he or she is qualified to drive a commercial motor vehicle except as provided in 391.63 a motor carrier should not require or permit a person permit a person to drive a commercial motor vehicle unless that person is qualified to drive a commercial motor vehicle y luego dice la letra B except as provided su part G of this part a person is qualified to drive a motor vehicle F she or him first number one it's at least 21 years old number two can read the English language sufficiently to converse with the general public to understand highways traffic signs and signals in the English language to respond to any officer encourage and to make entries to reports and records bueno todo lo que dije anteriormente es como lo necesario lo que se necesita una persona para manejar para manejar un vehículo comercial y aquí en la ley 395.11 en la letra B inciso 2 dice uno de los requerimientos bueno le voy a mencionar uno antes uno de los requerimientos dice que la persona tiene que tener 21 años de edad bueno sé que hay hay algunas excepciones para personas que requieren una licencia para un vehículo comercial que la pueden sacar se me hace a los 18 años pero hay algunas excepciones ahí como regulaciones no quiero entrar en ese tema ahorita porque no es el tema sé que se puede sacar licencia comercial a la de esa edad pero aquí dice para manejar un vehículo comercial debe tener 21 años de edad entonces el número 2 como decía dice que pueda leer y entender el idioma inglés ahora bien bueno para entenderlo mejor aquí también dice porque dice can read and speak the English language que lo pueda leer y entender el idioma inglés y luego dice también suficiente para conversar con el público en general y para para entender los los rótulos que están en el freeway en las calles en el idioma inglés y para responderle cualquier pregunta o cualquier duda que tenga un oficial del orden o sea y también para hacer y para llenar récords o sea papeleo en inglés en el idioma inglés bueno es un tema un poco controversial es un tema un poco controversial y quiero y quiero empezar con este vídeo contándonos una pequeña historia muchas este es un tema muy sensitivo y hace muchísimos años hace tal vez unos 23 unos 23 24 24 años tal vez yo tenía pocos años de haber empezado en la troqueada y yo venía de Georgia para California de pasajero con un compañero el era trailero y me estaba dando un raite entonces a este compañero lo pararon en la báscula de Nuevo México por el día las personas que conocen deben saber esto entonces yo lo metieron en inspección y yo yo personalmente no me bajé del camión o sea solamente él se bajó del camión porque él era el chofer entonces le preguntaron que quién era yo le dijeron que yo era otro chofer pero que no estaba manejando en ese tiempo usábamos el libro de papel entonces me esperé en el camión como por dos horas si él no regresaba y no lo dejaban ir amigos y saben cuál era la razón todos los documentos estaban bien todos los documentos estaban bien y no lo dejaban ir era una señora una oficial mujer no lo dejaba ir y la señora le imprimió un papel en la copy machine en la fotocopiadora de la ley de inglés en ese tiempo yo sabía muy poco inglés pero más o menos sabía y le podía entender a ella lo que decía entonces ella me dijo que le dijera a mi compañero que que le dijera a mi compañero que si no sabía inglés no podía manejar un vehículo comercial bajo la ley en ese momento le estoy hablando hace que 24 25 26 años atrás personalmente yo pensé que lo que ella decía era mentira y también yo estaba equivocado porque no sabía cuando empecé a leer aquí la ley en el safety regulation book me di cuenta que es una ley o sea que es requerido bajo la ley en este país ahora bien no hay que asustarnos porque hay muchas soluciones bueno yo personalmente tengo varios amigos que les mando un abrazo de saludos que no hablan inglés y manejan camión y pues muchas personas dicen bueno cómo le hacen para tener una licencia comercial si no hablan inglés bueno y es que en realidad hay que reconocer que hay muchos estados como el estado de california el estado de texas creo que chicago también estados que tienen mucha población latina ahora te dan el examen escrito de la licencia comercial en español en tu idioma ¿por qué? porque en realidad en este país se necesitan muchos choferes entonces te dan la te dan el examen escrito en español en muchos y están muchos idiomas pero los signs los signos los los rótulos para poderlos entender esos si te los dan en inglés pero bueno resulta que la ley si existe de que una persona que maneja un vehículo comercial necesita saber inglés ahora bien volviendo a lo que les estaba contando de mi amigo tengo muchas como les dije yo tengo muchos conocidos personalmente que no hablan inglés si manejan camión bueno recuerda amigo que este es un tema muy sensitivo y yo no estoy diciendo de qué país eres o de qué país no eres no importa el país que seas pero si manejas un vehículo comercial en este país mi consejo es que trates la manera de aprender inglés y no te estoy diciendo que te vuelvas un teólogo para que lo sepas todo y digo esto porque es un tema muy sensitivo muchas personas se sienten molestas yo de hecho tengo familiares que tienen aquí 40, 45, 50 años y no hablan inglés y es que yo sé que es muy duro a mí me ha costado mucho aprender pero he tratado de ponerle los kilos yo sé que el idioma español es muy fácil de aprenderlo pero el inglés es difícil la verdad es muy duro pero yo te invito a que trates la manera de aprender y de practicar por lo menos lo necesario para poder tener una conversación con un oficial ¿por qué? conozco una persona que una vez él no habla nada de inglés y pues siempre decía no cuando a mí me para un oficial decía yo le aviento el español como quiera una vez le dieron un ticket una infracción por eso porque no habla inglés entonces muchas pueden pasar muchas cosas por eso porque en realidad recordemos que un oficial a menudo se sabe la ley como decimos de la A a la Z y él te puede infraccionar por eso legalmente te puede infraccionar entonces muchas personas yo sé que dicen siempre dicen esta frase oh no dice a mí me paró un policía dice y no me dijo nada bueno recuerda que hay muchos oficiales que son como decimos a todo dar yo me he topado con oficiales que son a todo dar yo como he dicho en otros videos yo he recibido he recibido muchas muchas clases de safety con el departamento de transportación de los oficiales del CHP entonces hay muchos oficiales que son bien nice y te dan información pero hay otros que no y si te llega a topar algún día con una persona así es es donde pasan este tipo de cosas y si no ahí tenemos por ejemplo este tema que no tiene que ver nada con el video pero la persona que apenas le pasó esto en Nueva York que es de nuestra de nuestra raza esta persona que andaba haciendo un creo que fue a recoger una comida y la iba a ir a entregar o fue a dejar una comida algo así medio miré el video en internet es duro porque es nuestra gente pero esto nos enseña bueno yo admiro de verdad la forma en la que el muchacho el joven manejó la situación porque la otra persona lo estaba lo estaba agrediendo y lo estaba humillando porque tú no tienes que tocar y pegarle a una persona en este país para agrederla suficiente es con tus palabras las puedes estar agrediendo entonces eso nos da entender que necesitamos hacer lo posible por aprender por aprender el idioma es muy duro y yo sé que el idioma inglés es difícil de aprender como dije pero haz lo posible amigo camionero por ejemplo nosotros ya tengo muchos amigos camaradas que vienen de México a trabajar aquí a Estados Unidos y les cuesta mucho con el idioma porque pues aquí todo es en inglés pero trata la manera trata la manera de aprender un poco de inglés trata la manera de por lo menos lo necesario de cómo tener una conversación con una persona porque vuelvo y te digo te puedes topar en una situación he conocido tantas veces en las que muchas personas muchas veces alguna persona les está diciendo en sí algo bueno a una persona en inglés pero como no saben el idioma lo confunden y lo transforman en otro lado totalmente a lo malo ¿por qué? porque no conocen el idioma entonces para que no te pase esto lo que yo puedo decirte es que trata de la manera existen muchas formas pero muchas formas de aprender inglés yo nunca he tomado un curso nunca he ido a una escuela todo lo he hecho en la calle tuve la oportunidad de trabajar con unas personas blancas de aquí y probablemente ahí se me abrieron mucho las puertas para aprender el idioma entonces hasta aquí vamos a dejar este video y recuerda mucho que cuando tengas una duda lee este libro el Safety Regulation Book es un libro que te va a abrir las puertas muchas personas comentan en mis videos y dicen tantas cosas pero yo solamente los invito a que lean este libro ¿sabes por qué? porque este libro te va a abrir las puertas en este libro vas a encontrar todas las preguntas y las respuestas que tú tengas sobre el Safety Regulation Book así amigos hasta aquí vamos a dejar este video hasta la próxima y Dios